Hey coders, en este video voy a enseñarles como crear una API REST con RESTify RESTify es un framework de Node 10 para escribir REST APIs En este caso vamos a escribirla completamente desde cero Y vamos a probar un ejemplo bastante simple, un CRUD de una API REST Creado con Node 10 y con RESTify De hecho aquí podrían ver su documentación, de que funcionalidad tiene Aunque es una funcionalidad bastante básica Recuerda que es tan solo un framework para API REST Ahora lo que vamos a crear es una aplicación en la cual vamos a crear un pequeño CRUD Con un pequeño objeto de Javascript en el cual va a simular todas nuestras operaciones Y para probarlo vamos a utilizar Postman Entonces si quieres aprender como crear esta aplicación, empecemos Ok, vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta con el nombre del proyecto En este caso voy a llamarlo simple-res Porque va a ser una REST API bastante sencilla No vamos a conectarlo a una base de datos Pero el objetivo es tan solo entender como funciona un CRUD a través de una REST API Entonces voy a abrirlo con el editor de código Y vamos a empezar un proyecto de NPM, un proyecto de Node 10 Entonces vamos a decir NPM, espacio, init, espacio, guión, guión, yes Con esto lo único que hace es crearme un package.json Y al crearme un package.json me va a permitir ahora poder instalar dependencias Entonces ahora voy a instalar dos dependencias Las únicas que voy a necesitar para este ejemplo serán, por ejemplo, la primera es REST API Que es digamos el framework, aunque vendría a ser más que todo una biblioteca Para crear digamos nuestra REST API Él nos va a dar las funciones Nosotros vamos a utilizar esas funciones y vamos a crear nuestra API REST de una manera bastante sencilla Además también podemos utilizar otro módulo Que en todo caso podríamos instalarlo como dependencia de desarrollo Pero en mi caso voy a instalarlo ya las dos de una vez Entonces instalamos REST API y NodeMont NodeMont me va a permitir reiniciar el servidor sin que yo lo tenga que hacer manualmente Cada vez que yo voy a guardar el archivo, él lo va a reiniciar el servidor por mí Entonces así de sencillo vamos a instalarlos Y mientras se instalan vamos a configurar algo Específicamente vamos a configurar nuestro proyecto Vamos a crear una carpeta llamada SRC Y esta carpeta SRC es la que va a contener todo el código de mi servidor Entonces aquí adentro yo podría crear un archivo llamado index.js O server.js En mi caso voy a llamarlo index.js Es básicamente lo mismo Cualquier nombre es válido Entonces siempre y cuando termine en JS Entonces una vez creado lo que voy a hacer es empezar a requerir el framework El framework en este caso, el primer framework que tengo que requerir es REST API Porque es el framework más importante En realidad toda esta aplicación depende de este módulo Una vez requerido pues vamos a tener que darle unas cuantas configuraciones Entonces vamos a escribir un comentario en settings Vamos a también poder agregarle rutas Y finalmente vamos a poder iniciar el servidor Start server Entonces así de sencillo Vamos a crear una API REST bastante simple Entonces ahora ya se ha instalado este módulo llamado node modules Pero aún no se ha terminado de instalar los módulos Aquí lo vemos que aún sigue descargando Entonces lo que vamos a hacer a partir de aquí es configurar esta parte de settings Por suerte yo ya he escrito el código así que voy a guiarme de allí En realidad nosotros este módulo REST API tenemos que inicializarlo Entonces para crear un servidor a partir de este módulo Entonces nosotros desde REST API decimos Create server Y una vez decimos este método Lo que nos va a devolver es un objeto El cual va a tener digamos todas las configuraciones de un servidor Entonces yo lo puedo almacenar en una constante llamada server Y así de sencillo esta constante server es la que va a contener el servidor Entonces como esta es la que va a contener el servidor Yo puedo decirle que digamos Que darle las rutas o darle las configuraciones Y para darle las configuraciones puedo decir por ejemplo Server.use Y aquí le voy a dar las configuraciones que yo quiero Ahora REST API ya tiene algunos plugins Entonces yo puedo empezar a utilizar los plugins de REST API Para agregar funcionalidad a mi servidor Por ejemplo REST API punto Plugins Punto Y vamos a por ejemplo vamos a permitir a mi servidor Que digamos Acepte una cierta clase de cabecera Vamos a decirle Acept Parser Lo que va a permitir esto es poder decirle a mi servidor De que vamos a aceptar una Desde específicamente el server Vamos a decirle server.aceptable Ahora con este plugin Lo único que vamos a poder hacer Es de que nuestro servidor puede aceptar Cierto tipo de cabecera Pero en realidad nosotros necesitamos Mucha funcionalidad más Por ejemplo en este caso Como es un servidor de API REST Pues también vamos a decirle Que requiero funcionalidad Para poder convertir las queries Por ejemplo Entonces si en todo caso Quieres convertir las queries Nosotros le decimos REST API punto plugins Punto Query Parser Y de la misma manera Nosotros también podemos darle otro módulo Podemos decirle Body Parser Body Parser es para poder entender Digamos los datos Que vienen a través de formatos JSON Cuando trabajamos con una API REST Estamos enviando y recibiendo datos En formato JSON Entonces Para poder transformar los datos En caso me envíe un stream O poder entender los datos JSON Pues voy a utilizar este módulo Body Parser Y estos son los únicos plugins Que voy a utilizar Son O digamos Las únicas configuraciones Entonces Una vez inicializado Esto de aquí Vamos a empezar a simular Nuestra base de datos Nuestra base de datos Podemos simularla Con un arreglo O con un objeto Da igual Porque al final Digamos Nosotros No vamos a conectarnos A una base de datos real Pero vamos a almacenarlos En memoria Y cuando almacenamos datos En memoria Lo podemos almacenar En cualquier tipo de dato Constantes Variables Objetos Arreglos Entonces voy a almacenarlo En este caso A través de un arreglo Por ejemplo Un objeto llamado Users Y aquí por ejemplo Vamos a simular Que tenemos Un único usuario En nuestra base de datos Es decir User es nuestra simulación De nuestra base de datos Entonces vamos a decirle Que voy a almacenar Un usuario El valor O perdón La clave será uno Y el valor será Por ejemplo De un usuario Por ejemplo Que tenga el nombre Por ejemplo John Y el apellido El last name Carter por ejemplo Y así de sencillo Pues ya tenemos Un usuario Luego si quisiéramos Agregar otro más Pues tan solo Le colocaríamos Otro Una coma más Colocaríamos El número 2 Y por ejemplo Podríamos colocar Aquí por ejemplo Bruce Y aquí por ejemplo Su apellido Y así de sencillo Pues vamos a ir Agregando datos Pero nosotros Luego Vamos a tener que Insertar los datos Digamos A través de nuestra API REST O a través De los endpoints O las rutas O urls De nuestro servidor Entonces Aquí es donde Nosotros vamos a guardarlo Al final Todo será en memoria Ahora Dentro de las rutas Vamos a empezar Definiendo una a una En realidad Podría enseñarte A ir viendo Cada una De estas rutas Pero voy a Escribirlas todas Y luego la vamos a Comprobar Y te voy a dar Un repaso De cómo funciona Cada ruta O cómo está funcionando Nuestra REST API Entonces En las rutas Vamos a decirles Desde el server Cuando obtengamos La ruta inicial A nuestra aplicación Específicamente Slash user Es decir Cuando tengamos En nuestro Navegador O aplicación Del cliente Haga una Petición Al localhost 3000 Slash user Pues yo quiero Que le responda Por ejemplo Con los datos Que ya tengo almacenado Entonces Para eso Tan solo lo manejo A través de una función Que recibe Un request Y un response Como cualquier aplicación De Node.js Y luego Un callback Que por lo general Es llamado next Una vez Hemos creado Esta aplicación Pues lo que vamos a hacer Es decirle El REST Es decir La respuesta Vamos a escribirle Primero la cabecera Entonces vamos a decirle Establece la cabecera Set header Y la cabecera Por lo general Establecemos El tipo de dato Es decir El content type Para decirle Que es lo que le estamos enviando Entonces le decimos Content Guión type Y luego Le decimos Específicamente Que tipo de aplicación Es Entonces le decimos Una coma Y le decimos Que es del formato O el Application Slash JSON Que es para decirle Que le vamos a enviar O el tipo de contenido Que le estoy enviando Es una aplicación JSON O en realidad Digamos Es un formato JSON Es decir Le voy a enviar Un objeto de Javascript Como respuesta Y el navegador Lo va a entender Entonces lo que necesitamos Es también decirle Que tipo De Status Le voy a enviar Entonces en mi caso Le voy a enviar El 200 Y finalmente Le vamos a enviar El dato de vuelta Entonces vamos a decirle Res.end Y vamos a enviarle Lo podemos enviar Como un string O como un objeto En este caso Vamos a enviarlo Como un string Para aprender También como funciona Esto de JSON.stringify Nosotros En realidad Podemos enviar Tan solo esto de aquí Podemos enviarle Directamente Los usuarios Y si probamos Aquí Guardamos Y ejecutamos Nuestra aplicación A través de Node Entramos a la carpeta SRC Y finalmente El archivo index.js Observa de que se queda Tan solo Digamos Ha inicializado Pero en realidad No se queda escuchando Porque me falta La última configuración De empezar El servidor Que el servidor Se quede escuchando Entonces le digo Server.listen Y le digo En que puerto Por ejemplo Le quiero que escuche En el puerto 3000 Y luego que cuando escuche Que me mande un mensaje Por consola Para saber que todo Está funcionando Entonces Le vamos a decir Log Server Onport 3000 Si lo guardo Y vamos a nuestra aplicación Observa que dice Server 1x3000 Vamos al Localhost 3000 Y me dice Por defecto El mensaje de RESTIFY Que me dice Que este recurso No se encuentra Porque recuerda Que en mis rutas Si voy a mi aplicación En mis rutas Yo no tengo Ninguna función Que maneje la ruta Inicial Pero si tengo Una función Que maneje la ruta Slash user Y observa Que aquí He pedido El slash user Pero en realidad Ha ocurrido un error Si vemos el error Me dice que El primer argumento Debería ser un string O un buffer Entonces De hecho Nosotros Al mandarle Digamos El De hecho Nosotros Al enviarle la respuesta Le estamos enviando Aquí Un json Entonces vamos a convertirlo Vamos a pasarle En este caso Un json Punto Stringify Y adentro De este método Stringify Lo que hace Es convertir Un json En un Digamos En un string Entonces le pasamos El users Guardamos Reiniciamos Y si vamos a localhost 3000 Slash user Observa de que ahora El puede ver Un string Porque de nuevo El tan solo envía strings Entonces para evitarnos Esto Evitar estar reiniciando El servidor Vamos a configurar Algo en package.json En lugar de tan solo Colocarlo en test De hecho podemos eliminarlo Vamos a decir Dev De dev Es decir Cuando yo ejecute Un comando Llamado aquí Npm run Dev Haciendo referencia A este comando Que voy a crear Aquí arriba Pues Lo que vamos a hacer Es que Este dev Le vamos a colocar Por ejemplo Una especie de De comando Que reinicia el servidor Por nosotros A través de NodeMond Entonces vamos a decir En dev Vamos a colocar Por ejemplo NodeMond Y vamos a decirle Donde está la carpeta En este caso Vamos a decirle Que está en la carpeta SRC Voy a quitar el cursor SRC Slash SRC Slash Index.js Guardamos Y volvemos a ejecutar Esta vez Pero esta vez Ejecutamos Npm run Dev Ya no Tan solo Node Y muy bien Así de sencillo Pues ya nos olvidamos Un poco de como funciona Todo esto Porque Ahora ya el servidor Se va a reiniciar Automáticamente Vamos a cerrarlo Y lo que vamos a hacer Ahora es Por ejemplo Por ejemplo Quitar el segundo dato Y sin reiniciar El servidor Si guardamos Observa de que Lo hace por nosotros Entonces yo voy Al slash user Y si pido La página de nuevo Observa de que Me devuelve Tan solo un usuario Muy bien Entonces ya estamos Funcionando con nuestra Primera ruta O endpoint De nuestra red API Esto es conocido Como un endpoint O ruta del servidor En realidad Lo que estamos haciendo Es que cuando nos pida La ruta inicial Le devolvemos Los datos Que tenemos En nuestra base De datos Es así de sencillo Pero nosotros En realidad Queremos hacer Mucha funcionalidad Más Como por ejemplo También agregar Editar Y eliminar Pero por ahora Por ejemplo Supongamos que yo Quiero tan solo Obtener Un único dato Por ejemplo Si devuelvo El dato anterior Que estoy guardando En el servidor Y refresco Observa de que Que me devuelve Todos los datos Que hay en la base De datos Pero supongamos Que yo luego Quiero tan solo El dato número 1 Entonces yo le digo Slash 1 Y que me devuelva Tan solo El primer usuario Entonces me devuelve Este O si yo le digo Slash 2 Que me devuelva Tan solo El segundo usuario Es decir Este de aquí Y así Con cada usuario Que existe Entonces Para hacer eso Vamos a crear Otra ruta De nuestro servidor Y tan solo Podemos copiar El anterior Y en este caso Vamos a agregarle Unas cuantas líneas De código más Slash user Para recibir Un parámetro Nosotros le colocamos Luego un slash Dos puntos Y como queremos Que se llame ese parámetro En este caso Yo quiero recibir un id Entonces le voy a llamar id Aunque puedes colocarle Cualquier id user O como quieras En este caso Tan solo lo voy a llamar id Entonces De esta manera El usuario Me va a poder enviar ahora En la ruta User Slash 1 Slash 2 Haciendo referencia al id Entonces de esta manera Voy a poder entenderlo Ahora Cuando recibo ese id Voy a tener que buscarlo Dentro de mi base de datos Y luego devolverlo Entonces para hacer esto Tan solo voy a hacerlo aquí Desde users Voy a decirle Que voy a Primero convertir O desde Como recibo primero Este Bueno aquí no es En este caso Este aquí debajo Primero desde Mi objeto de usuarios Yo tan solo quiero Un dato 1 O 2 O 3 O 4 Es decir el id Que me está pasando Entonces para hacer eso Como yo recibo ese dato Lo recibo a través de Por ejemplo De request Punto Parans Punto Id Si yo guardo Como se reinicia solo Vamos por ejemplo Refrescamos Y en este caso Por ejemplo voy a pedir Slash User 1 En realidad no pasa nada Pero observa de que Mi servidor Ahora tengo el número 1 Y lo mismo Ahora si yo ejecuto El número 2 Observa de que Tengo el número 2 Y así cualquier dato Entonces Ahora lo que yo quiero Es tomar ese dato Y buscarlo Entonces yo voy a tomar Ese request .parans .id Y voy a decirle Desde mi objeto Yo quiero ese parámetro Entonces vamos a guardarlo Se abrió por 3000 Vamos a refrescar Por ejemplo El user 1 Observa de que Me devuelve tan solo el 1 Si yo paso el 2 Me devuelve el 2 Y así Con cualquier dato Que yo vaya agregando Entonces de esta manera Pues el me va devolviendo Todos los datos Y el endpoint anterior O la ruta anterior Aún sigue funcionando Observa de que Me devuelve todos los datos Pero muy aparte de esto Nosotros también podemos convertir Recuerda que al final Estamos pasando un número entero Entonces nosotros también Podríamos convertir El parámetro Entonces antes de pasarlo Podríamos decir .parse int Y adentro Le pasamos el parámetro Esto es como una forma De validar Para que en todo caso Hay muchas mejores formas De validar Pero en todo caso Nosotros le podemos Seguir pasando 1 2 Y esto sigue funcionando Tal cual Entonces de esta manera Podemos continuar Muy bien Ahora lo que en realidad Necesitamos Es poder hacer las otras operaciones Guardar Eliminar Y editar Entonces Esas endpoints No las voy a poder comprobar Directamente con el navegador En realidad Podríamos hacerlo A través de javascript Del cliente Pero nos va a tomar Mucho más tiempo Así que vamos a enfocarnos Solo en la red API Entonces lo que vamos a hacer Aquí es lo siguiente Vamos a decir Server .post El post es para cuando Un usuario quiere guardarnos datos En este caso Lo que vamos a hacer ahora Es poder Digamos Aceptar los datos Que un usuario me está enviando Vamos a decir Slash user Y el slash user Lo que va a hacer es lo mismo Manejarlo a través de un Request Un response Y un next Una función Y lo que vamos a hacer aquí Es Recuerda que esta función Se encarga de Escuchar los datos Para almacenarlos Entonces esta ruta Lo que va a hacer primero Es recibir El request.body Y por ahora De hecho Lo que vamos a hacer es De hecho Vamos a abrir un programa Bastante simple Para ir probándolo Nosotros vamos a ir Por ejemplo A Un programa Que por aquí tengo Que se llama Postman Voy a abrir ese programa Muy bien Aquí he abierto Este programa llamado Postman Que me va a permitir Comprobar mi REST API Escrita con RESTify Entonces Si quieren descargarla Pueden ir a Postman Y van a encontrar Un plugin de Chrome En el cual Les va a permitir Instalarlo en su navegador En mi caso Yo no lo tengo Como un plugin Sino como Instalado como Una aplicación de escritorio Es una manera De poder descargarlo Es bastante sencillo Así que Tan solo vienen aquí Y lo agregan a Chrome Y así ya van a tener La aplicación Es así de sencillo Entonces vamos a Cerrar esto de aquí La Digamos la Dirección de Postman Pero vamos a utilizar La aplicación Para comprobar Digamos nuestras Otras rutas del servidor Con los otros métodos Con post Con put Y delete Que son las operaciones Que vamos a poder utilizar Para alterar los datos En mi caso Post me va a permitir Agregar datos Entonces vamos a comprobarlo Vamos a decir que De hecho Vamos a comprobar Que nosotros En el localhost 3000 Slash user Si es un método Get como aquí lo vemos Y enviamos Observa de que Ahora el me devuelve Exactamente lo mismo Que el navegador Aquí están los datos De hecho también Podría decir User 1 Y si enviamos Me devuelve tan solo Un único usuario Pero nosotros También podemos decirle De que queremos Enviarle otros métodos Por ejemplo Post En este caso Quiero enviar un post Slash user Y cuando envío Esto En realidad necesito Establecer Unas cuantas Cabeceras Específicamente Por ejemplo Le tengo que decir Al igual que Como lo hacíamos En el servidor El content type Y que le voy a enviar Un json Entonces también Aquí le digo Content type Y aquí está Lo autocompletado Entonces ayuda bastante Y aquí Application Slash json Y nosotros Con esto Esta cabecera Que le vamos a enviar Luego le podemos agregar En el body Digamos lo que Queremos enviarle Aquí en esta sección Raw Podemos escribir Nuestro json Nosotros mismos Entonces vamos a Hacer lo siguiente Vamos a escribir Por ejemplo Una especie De json Aquí En el cual le vamos A dar por ejemplo Los datos Que queremos almacenar Por ejemplo Le vamos a enviar El nombre Y el apellido Entonces vamos a decirle Name Y vamos a enviarle Un dato Por ejemplo Vamos a colocarle Bruce Y vamos a colocarle Un last name Un apellido Vamos a colocarle Por ejemplo Macmillan Y hasta esto Hasta este punto Tan solo Si nosotros Intentamos enviar Este dato Y hacer de que Esto funcione Pues tan solo Vamos a tener que Enviarlo tal cual Entonces Tan solo vamos a Decir aquí En la ruta post Enviamos Y observa de que En realidad no va a pasar nada Porque si vamos a nuestro servidor En nuestra aplicación de consola Observa de que Hemos recibido el dato Tal cual lo hemos Enviado desde nuestra Aplicación cliente En este caso con postman Y lo podemos ver Gracias a este Request.body Entonces ahora Como ya tengo el dato Puedo almacenarlo Para hacer eso Vamos a hacer lo siguiente Vamos a eliminarlo Y vamos a reemplazarlo Primero vamos a guardarlo En una variable Entonces vamos a decir Que lo vamos a guardar En una variable user Porque recuerda de que Ese request.body Contiene los datos De mi usuario Entonces así de sencillo Ese user Va a contener los datos Pero recuerda de que Ahora nuestro objeto Para colocarle el id Va a continuar en 3 Entonces yo como puedo saber Digamos que Este objeto Continúa luego en 3 Pues Entonces nosotros Podemos crear una variable Que por ejemplo Se llama User count Digamos que es para Que cuente La cantidad de usuarios Entonces podemos dar el valor De cuantos usuarios Tenemos a este punto Es decir 2 Y así de sencillo Si nosotros guardamos Pues vamos ahora Poder utilizar esta variable Y aumentarla Entonces vamos a decirle Que una vez tengamos el dato Lo que vamos a hacer Es aumentar esa variable Llamada users count Y lo aumentamos Tan solo colocándole un más Más Entonces de esta manera Lo aumentamos en 1 Una vez lo hemos aumentado Lo que vamos a hacer ahora Es colocarle un id Y el id A este usuario Que estamos obteniendo Es decir Le vamos a generar el id Automáticamente Entonces vamos a decir User.id Este mismo usuario Que me está enviando el cliente Le vamos a asignar El users count Porque recuerda Que ya ha sido aumentado en 1 Entonces ahora Será el valor de 3 Si nosotros guardamos Y ahora Antes de Incluso de probarlo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a tener que almacenarlo Dentro de este objeto Entonces para almacenarlo Es bastante sencillo Porque nosotros Tan solo vamos a hacer lo siguiente Primero vamos a decirle User Desde el Mi objeto de usuario Voy a pasarle este user Pero el id .id Para que luego Digamos que aquí debajo En lugar de tan solo ser El arreglo Perdón El objeto Vamos a enviarle también El número 3 Y luego con el valor del objeto Entonces vamos a decirle Users User.id Y le vamos a pasar el dato Entonces el dato Recuerda que está almacenado En user Y así de sencillo Pues ya le vamos a mandar Todos los datos Entonces luego Ya yo puedo enviar Las típicas cabeceras De respuesta En este caso Por ejemplo Puedo copiar Las que tenía Aquí Entonces para no escribirlas De nuevo Porque es prácticamente Lo mismo Entonces lo copiamos Venimos aquí debajo Lo pegamos Y en este caso No vamos a enviarles Todos los usuarios Tan solo El único usuario Que hemos almacenado El user Vamos a guardarlo Esto se ha reiniciado Automáticamente Vamos a ir a Postman Y vamos a decirle Que en este caso Vamos a querer guardar Este dato llamado Bruce Macmillan Entonces tan solo Lo reenviamos Enviamos Observa de que está cargando Y si bajamos un poco Observa de que la respuesta Ha sido El name Es decir el nombre El last name Y también el id Entonces Así es como Él lo ha guardado En mi Mi base de datos Que es un hothead En realidad Entonces vamos a hacer una prueba Vamos a enviar Una petición get A users Para comprobar Todos los datos Que tengo en la base de datos Hasta este punto Enviamos Y observa Bueno Parece de que ahora En el localhost 3000 Bueno no existe users Tan solo user Enviamos Y ahora parece de que Tenemos un dato más El 3 Entonces ahora ya tenemos Un dato más Que hemos almacenado Tan solo hemos enviado De hecho podemos enviar Cuantos nosotros queramos Entonces de nuevo A esta misma ruta En post Vamos a ir Aquí arriba El header Ya se queda Bueno aquí no es Un poco más arriba El header Pues ya está configurado Vamos a agregar el body Entonces vamos a cambiarlo Ahora por ejemplo A otro dato Por ejemplo Joe Y el apellido puede ser el mismo Entonces vamos a enviarlo Y observa que al enviarlo Me devuelve la respuesta Vamos a ver la respuesta Al enviarlo Claro es aquí En el body Me ha devuelto un número 5 Porque lo he enviado dos veces Al parecer Entonces vamos a ir ahora A get Y obtenemos Y observa como Agregado dos veces El mismo dato Pero recuerda Que tienen distintos id Entonces uno tiene el id 5 El otro el id 4 Y ahora vamos a tratar De eliminar un dato O actualizar un dato Por ejemplo Para que estos dos Nos tengan el mismo dato Entonces para hacer eso Lo hacemos a través De un método Put Podemos de hecho Copiarlo Pero vamos a escribirlo Vamos a decir Server.put A la ruta de user Exactamente igual Vamos a manejarlo Con un request Un rex Y un next Es decir una función típica Y lo que vamos a hacer ahora Es con esta función Vamos a primero Buscar el id Entonces de nuevo Este put Va a recibir como parámetro Un id Lo que hacemos Es tomar ese id Y buscarlo Entonces vamos a decir Desde users Yo quiero De que Primero conviertas A un entero Ese request Punto params Punto id Ese id Que estoy recibiendo Lo conviertas A un entero Y luego lo busques Dentro de mi Base de datos De objeto Dentro del objeto Que busques Ese único usuario Una vez lo encuentres Lo vas a almacenar En una constante Entonces lo vamos a almacenar En una constante Llamada user De hecho voy a escribirlo bien Vamos a decir Vamos a eliminar esta c Una constante Llamada usuario Y ahora lo que vamos a hacer Con esa constante Es poder almacenarla O cambiar los datos Pero recuerda Que cuando vamos a enviar O actualizar Tenemos que enviarles datos De vuelta Entonces cuando actualizamos Le enviamos el id Para que lo busque Pero también le enviamos Que datos nuevos Le vamos a actualizar Entonces le vamos a recibir A través de un Request.body Esta vez Ya no el dato Que queremos agregar Sino los datos Que queremos actualizar Y lo vamos a almacenar Todo eso En una constante Llamada update Y así de sencillo Pues ya estamos Trabajando con Nuestra actualización Pero vamos a implementarla Entonces para eso Primero voy a buscar Ese dato Para hacer eso Tan solo voy a decir Voy a buscar Desde el campo Dentro de todo Mi objeto Recuerda de que Mi objeto update Es un objeto Al final Este request.body Me devuelve un objeto Entonces voy a buscar Campo a campo De este objeto Y una vez Lo que hago Es tan solo Buscar por ejemplo Si el user En su campo Es igual Y una vez Lo que voy a hacer Es de que Este user Este usuario El cual Por ejemplo Estoy Digamos Queriendo Actualizar Le voy a buscar En el campo Que quiero actualizar Le voy a pasar Desde el objeto El campo Es decir Es una forma De hacer coincidir Los datos De un usuario Que ya tengo Con los datos Que quiero actualizar Que vienen En este segundo objeto Esto es una forma Bastante complicada Quizás De actualizarlo Pero así de sencillo Ya hemos actualizado Un campo Y luego Vamos a poder Pegar de nuevo Estas O copiar De nuevo Estas Digamos Esta sintaxis Para poder Enviar una respuesta Entonces aquí Le vamos a enviar De nuevo El usuario Es así de sencillo Vamos a guardar Y por ejemplo Si vamos a Postman Ahora yo quiero Actualizar por ejemplo El ítem número 5 Porque el ítem número 5 Y el número 4 Son exactamente iguales Entonces vamos a decirle User Slash 5 Para actualizar el ítem 5 Pero en el Digamos en el verbo put Y vamos ahora A nuestros datos Vamos a ir aquí En el body Y vamos a enviarle Los nuevos datos Entonces aquí voy a decirle Por ejemplo Que sea María Y vamos a colocarle aquí Por ejemplo Macmillan Es exactamente igual Pero el Digamos que ahora El apellido es exactamente igual Pero el nombre ha cambiado Entonces Si enviamos Se ha enviado Y vamos ahora a la respuesta Parece que no ha podido Obtener una respuesta Vamos a ver cuál es el problema He tenido un problema Que no se puede encontrar La propiedad Name De undefined Entonces para ver esto Lo que vamos a hacer Es que en users Parece que he tenido Un problema En la sintaxis Ok Entonces para comprobar Tan solo vamos a hacer lo siguiente Vamos a Colocar en un console.log El id El request.params .params .id Y el request.body Es decir Luego Colocar estos dos Datos que estoy recibiendo Para ver si todo Marcha bien Entonces vamos a Reenviar este dato En put Vamos a enviarlo Y parece de que Vamos a enviar el error Bueno el error No lo he actualizado Así que Vamos a ver Qué es lo que estoy obteniendo El problema Es de que nosotros Si pedimos primero Los datos que obtenemos O los datos que tenemos Al Slash user Con una petición Get No existe obviamente Ese dato Porque recuerda De que estos datos No se están Almacenando Bueno de hecho Slash user Get Vamos a enviarlo De nuevo Vamos a ir aquí Localhost 2.3000 Vamos claro Tenemos que reiniciar El servidor Entonces Reiniciamos el servidor O hubiéramos guardado Da lo mismo Vamos a pedir A otra vez Los datos Y observa De que no tenemos Ese dato número 5 Entonces estamos pidiendo Un dato de que no existe Como estamos pidiendo Un dato que no existe Pues no puede actualizarlo Y es por eso De que La API no funciona El servidor se cae Entonces vamos a actualizar Por ejemplo El dato número 2 El dato número 2 Vamos a reemplazar A Bruce Por digamos Un nombre de mujer Entonces vamos a colocar El user Vamos a ir al Headers Y vamos a colocarlo En método put Entonces vamos a colocar Método put Vamos a colocar Y actualizar el dato número 1 por ejemplo Vamos a ir a body Y vamos a enviar Estos datos Como reemplazo Entonces enviamos Se envió Y si recibimos la respuesta Observa de que hora Me manda el objeto actualizado Vamos ahora a pedir De nuevo todos los datos Que es lo que estamos Obteniendo hasta este punto Enviamos Y observa como ahora El primer dato dice María Y el segundo Sigue en Bruce Entonces hemos actualizado El primer dato solamente Muy bien Entonces ahora Vamos a probar ahora Con el último Que es el más básico Pero el Digamos que es el eliminar Entonces vamos a colocar Aquí debajo Una constante Bueno no una constante Sino al mismo servidor Pero en un método Delete Para eliminar Este es un verbo De res Pero en este caso Este framework Lo llama del En una abreviación O sea solamente Entonces vamos a colocarle Que para eliminar Necesito enviar Al slash user Y también el id Que necesito eliminar Y luego lo puedo Digamos lo puedo Obtener a través De un request Un response Y un next Una vez He obtenido Estos datos Lo que voy a hacer Luego es poder Digamos eliminar El dato Entonces para eliminarlo Es bastante sencillo Desde users Entonces solo le paso El request Punto parents Punto id Y me va a obtener El objeto Pero yo lo quiero eliminar Entonces yo le digo Primero delete Y así de sencillo Lo elimina Pero nosotros Recuerda que también Podemos pasarle aquí Parse int Y adentro el dato Entonces así de sencillo Ya hemos eliminado El dato Como ya lo hemos eliminado Ya podemos enviar De respuesta A la cabecera Vamos a colocar En la cabecera De respuesta Y de nuevo Ya no vamos a enviarle El usuario Que hemos eliminado Porque digamos que No deberíamos enviarle De vuelta el dato Entonces le vamos a enviar Tan solo Un true Guardamos Y si vamos a nuestra Aplicación de postman En este caso Por ejemplo Vamos a obtener de nuevo Todos los usuarios Observa de que me dice El dato número 1 Y el dato número 2 Vamos a eliminar Por ejemplo El dato número 1 Entonces vamos a decir User 1 Y vamos a enviarlo En el método delete Si enviamos En este caso Un delete Me dice true Pero vamos a pedir Nuevamente todos los datos Entonces vamos a decir Get de todos los usuarios Y observa de que Ya no está el dato Número 1 Tan solo queda el número 2 Y de nuevo Podemos eliminar El otro dato Entonces decimos User 2 Pero con el método delete Y enviamos Me dice true De nuevo Pero en este caso Ya he eliminado El único dato Que quedaba Entonces Observa de que Si voy a pedir Todos los datos Me devuelve Un objeto vacío Entonces Así de sencillo Ya hemos acabado Con nuestra Con nuestra REST API Con REST API Pues ahora Lo que ya Digamos Continuaría Con esto Es poder conectarlo A una base de datos Probarlo Algunas validaciones Pero así de sencillo Ya tienes una REST API Bastante simple Que puedes utilizar Con datos Que ya tengas En una base de datos Y hacerlas consumir Con una aplicación Cliente Muy bien Y eso ha sido todo Por este video Recuerda De que si quieres Conocer mucho más De desarrollo web Y programación Tienes muchos otros videos En el canal Que puedes visitar A través de la sección De videos del canal O la lista de reproducción En la que vas a encontrar Mucho más contenido Además También puedes visitar El blog En el cual vas a poder ver Muchos más artículos Acerca de desarrollo web Y programación Y por si fuera poco No olvides de que siempre En la descripción De este video Vas a poder encontrar Muchos más recursos De otros cursos Que ya he preparado previamente O temas relacionados Que te pueden interesar Y por si fuera poco Al final de este video Voy a dejarte Algunos videos relacionados Que te pueden interesar Si has acabado este video Y quieres conocer un poco más Con esto dicho Pues esto ha sido todo Por este video Recuerda visitar El Facebook y el Twitter Que lo actualizo mucho Y gracias por ver